Pum, cata, pum, 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 como nos gusta el verano Pum, cata, pum, 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 pa' levantarnos temprano Ir a la playa solos, pa' bañarnos tranquilos Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta Y ver a la viejecita sentadita en su puerta Pum, cata, pum, 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 por fin ya viene el buen tiempo Pum, cata, pum, 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 ya se quitó el frío viento Todos ya cantaremos y también bailaremos Y todos estaremos ya siempre, siempre contentos Pum, cata, pum, 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 como nos gusta el verano Pum, cata, pum, 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 pa' levantarnos temprano Ir a la playa solos, pa' bañarnos tranquilos Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta Y ver a la viejecita sentadita en su puerta Taca, 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 taca CC por Antarctica Films Argentina